Vivo una Navidad Muy especial Vivo una Navidad con Pasarena Madrid Real Sacar lo mejor de ti Hacer tus sueños realidad Porque la belleza es más que lo que ves Pasarela Madrid Real, confía en ti Apostamos por ti Vive tu sueño Se puede hacer realidad JINGLE HORSE PICK UP YOUR FEET A JINGLE AROUND THE CLOCK Mix and a mingle in the jingling beat That's the Jingle Bell Rock